El exalcalde de San Gil, Bernardo Gómez Silva, en diálogo con el programa Usted Tiene la Palabra, dio a conocer su iniciativa acerca de la construcción de un anillo vial o variante para desembotellar y evitar el paso de los vehículos pesados por la avenida Santander y el derrumbe de Ragonesi. El ciudadano dice que la construcción de la carrera primera se denominó anillo vial. Eso sucedió en los años 92-94. Desde esa época se hizo la proyección. Asumí la alcaldía de San Gil y hice trazar el semianillo vial de ese entonces, porque después le dijeron que era el anillo vial, era semivial para poder sacar las tractomulas del centro de San Gil y del colegio San José de Guarantá. Manifiesta que en su época a la vía se le denominó anillo vial, con un trazo definido. Se llamaba el semianillo vial de San Gil y se trazó desde Paloblanca para que conectara con la vía que va al aeropuerto y también pasara y se conectara con la vía que va a Barichara y de entrada por la Navarra. E indicó que el tramo que se ejecutó tuvo un costo preciso donde se incluyó la financiación del puente. Ese tramo de la vía costó 740 o 760 millones de pesos con toy puente. El puente es postensado, está hecho para 200 toneladas vivas. El exalcalde insiste en su idea, comenta que el recorrido es corto, que ya hay un tramo hecho. La carrera primera indica que con el crédito que adquiere la actual administración se podrían invertir 2 mil millones de pesos para ejecutar la obra. Es de Paloblanca unirla con la vía que va al aeropuerto, de la vía que va al aeropuerto unirla con la vía que va a Barichara y ya está hecho, porque el puente está que era lo más difícil de hacer y entrar por la Navarra, que eso estaba proyectado, antes de que llenen eso de urbanizaciones y se vengan problemas más graves y San Gil queda prácticamente, perdón en la comparación como en un canasto, el fin de salida. Entonces yo pienso que de San Gil debe estar pensando en eso. Yo quiero que ojalá se creara una junta pro defensa de San Gil para exigir que se hagan las obras que necesita San Gil. Por su parte, el alcalde Álvaro Agón, al ser consultado sobre la propuesta del ciudadano Gómez Silva, dijo que su idea es respetable, pero que hay que hacer un estudio técnico financiero para ver si es viable el proyecto. Con Bernardo estuvimos hablando del tema de la variante sobre un proyecto que se ha venido manejando más corto para poder dar un resultado más positivo al tema de la movilidad que hoy en día tiene San Gil. Entonces estamos a las esperas con planeación para mirar cuál es el trazado que se tiene, cuánto puede costar, porque sería un tema más corto que le daría por lo menos mucho más movilidad a un sector de San Gil. Conozca en detalle la propuesta del exalcalde Bernardo Gómez Silva. Habla de lo económico que fue construir la vía, el puente, y que además dejó el trazo para el anillo vial o variante de San Gil. Dice que hoy la llamada variante no puede costar tanto dinero, que su propuesta es más económica y más rápida en la construcción. Vea el programa Usted tiene la palabra el lunes 8 de julio a las 7 y 30 de la noche y conozca en detalle la propuesta.